A mí me preocupa mucho eso porque hay una especie de globalización, pero de globalización donde son exclusivamente unas notas las que van. Yo estoy muy preocupado, por ejemplo, de que ya no sé cuándo hay una exposición de pintura, que a mí me gusta mucho la pintura, de repente me entero que pasó una exposición en quién sabe qué parte, o errores, porque ya es otra gente que nace el periodismo cultural, o no presenta la corrección. Yo me he encontrado, por ejemplo, y lo he insistido mucho, que he visto varias veces que Francis Bacon regresa a Nueva York a su exposición. Francis Bacon se murió hace mucho tiempo, los que regresa son un cuadro. O sea, está el fallido. Hasta mal redactado. Mal redactado. ¿Tú dirías, Joaquín Armando, que hay incluso entre la propia comunidad cultural cierta incomunicación social ya? Se ha hecho esa cierta incomunicación, o bastante. Más que cierta. Nos enteramos de muchas cosas. Y antes uno se enteraba por, mandaban una invitación, algo, y ahora insisten en mandarlo por internet. Así es. Y entonces no abrimos el internet todo el tiempo. No lo usamos tanto. No lo usamos tanto, necesitamos al... Que tú tenías ahí alguna inquietud para preguntarle sobre... Bueno, precisamente ligado esto al libro virtual, es decir, al libro que ves impreso. Y en esa medida, ¿cómo ves esa... Pues no sé si lucha, ojalá, complementación. Yo creo que va a ser una complementación, pero todavía le falta tiempo. O sea, estamos en el inicio del libro por internet, por eléctrico. Entonces le falta mucho, mucho que se fíjate y que quede de todas maneras el libro. Claro, no, eso nunca... Eso no va. Somos defensores todos. Sí, no, no va a perder. No, no es lo mismo leer en pantalla que leer en la mano. Sí, tiene otra connotación, una sensualidad, el tocar el papel. Desde ahí. El sentirlo. El olerlo. El olerlo. Claro. El tamaño también. Sí, ¿no? Una novela. Sí, el peso del verlo. Es como un fetiche. Para mí es tantas cosas. Y además hasta una obra de arte que te acompaña. Pero ver a lo virtual entonces como una complementación, lo decíamos. Una complementación. Porque de lo que se trata es, a fin de cuentas, sobre todo pienso en las nuevas generaciones, que lean. Sí. Como quiera que sea, pero que lean. Sí, que lean. Creo que van a leer distinto. Cuando lean, ellos leen sobre la pantalla. Muy bien, me parece muy bien. Pero luego les llamará la atención tomar el libro y empezar a sentir esta sensualidad que tiene el libro. Sí, claro. Así como tú lo hiciste y que tomaste un libro de ese estante cuando estabas enfermo. Yo creo que tiene... Y que es una compañía, además. Te acompaña. Y mientras que por ahorita en la internet uno dice, hay gente esta que dice, tengo cien mil amigos. Y en realidad tienen tres. Finalmente es nada. Y entonces uno necesita un libro. Un libro, claro. Finalmente. ¿Sabes qué? Se gana mucho en cantidad y se pierde en profundidad. Eso es lo que yo veo. Porque es lo que él dice. Bueno, tienes millones y cuando vemos, bueno, la hermandad de tal o cual gran periodista o de una gran actriz o cantante, son millones. Pero tú le dices, humanamente, ¿a qué horas vas a poder contestar? Contestar no. Es imposible. No hay comunicación. Entonces ahí se empieza a romper la comunicación. O sea, no hay el, yo te dije, tú me contestas. Yo creo que sí, no hay como ver los ojos, sentir al otro. No, Alejandro, ¿tú qué opinas? Sí, y Marta, y no puedo también dejar de preguntarle a Joaquín Armando, porque se ha oído mucho de una novela que ahí viene de él. Ay, sí. Y eso de alguna manera representa buenos augurios. Entonces, ¿se puede hablar de esa novela ahora? Sí. Para nosotros sería muy bueno que aquí se corriera ese telón y supiéramos de una vez. Mira, es una novela que trata sobre el cambio climático. O sea, ya lo estoy, se está viendo, ¿no? Y viene. Entonces, esta novela empieza en un lugar ficticio, que es como el paraíso. O sea, y de ahí del paraíso brinca un personaje al mundo para recordarlo y para escribir sobre el mundo. O sea, que existen las nieves, que existe el otoño, que existe, y va a hacer ese camino. Bueno, pero está escrito, y puedo darles la clave, es el regreso de Ulises a casa. Ah, qué interesante. En una parte de ficción. Pero este regresar a casa, en Ulises, que es regresar a Itaca, en mi novela es regresar a nuestra casa, que es la tierra. Tremendo, ¿no? Y cómo la encuentra. Y entonces, ¿no? O sea, va a buscarlo y cómo regresar al pasado. O sea, cómo hay una leitmotiv que es, el pasado es aquella ciudad a la que nunca volveremos. ¿Cómo volveremos a esa ciudad por el arte? Oye, pero también tiene el elemento gastronómico. Ah, porque está hecho en tres disciplinas. El ajedrez, la gastronomía y la narrativa. Y en la gastronomía es, y este es el hecho narrativo, o sea, vuelto al... Si uno cocina una costilla, pues es una costilla asada. Pero si le pone verduritas, pimienta y lo va preparando, ya dejó de ser una costilla asada. Ya es un guiso. Ya tiene la imaginación. Ya tiene la imaginación. Que es un elemento muy importante. Y se cocina a fuego lento, o se cocina rápido, o se come bien o mal. Y entonces, la novela, el personaje va pasando por distintos sitios y comiendo las comidas tradicionales. Y esto mezclado con ajedrez también. Y esto mezclado con el ajedrez porque el ajedrez es adivinatorio. Y el movimiento del ajedrez es, dicen los chinos, que cada movimiento de las piezas de ajedrez cambia el movimiento del universo. Fíjate que interesante. Oye, y yo no puedo dejarte de preguntar cuál es tu platillo favorito. Ah, mi platillo favorito es el caldillo norteño. Y yo lo preparo. Es de Chihuahua. Bueno, pues ya somos casi paisanos, ¿eh? Yo lo hago. Es un... Bueno, pues un día no los vas a preparar. Te voy a comprometer aquí públicamente. Sí, cómo no. Y a que nos des tu receta porque yo suelo luego poner ahí en mi blog, en mi página, las recetas de nuestros invitados. Porque las buscan con mucho... Y tú sabes y conoces también el caldillo. Pero de otra manera quizás... Sí, el tuyo que tiene, a ver. El mío no debe tener agua. Ah, no, jitomate. Jitomate y la carne picada. Y cebolla. Y eso es lo que va soltando. El jugo. Y la carne hay que cortarla. Ya se lo está viendo la que es yo, Marta. No con otra cosa, es con cuchillo y como cuadritos chiquitos, chiquitos. Como lo hacían nuestras abuelas. Así es como sabe. Así es. ¿Te acuerdas que los chiles también rellenos cortaban, digo, ponían a hervir la carne y luego la partían así con una achita, decía mi abuela? Qué lindas mujeres tan dedicadas. Alejandro, pues ya estamos llegando aquí al final de este programa que uno quisiera que no se terminara nunca. Ya nos han hecho la indicación. Y como siempre cerramos pensando en un autor también de la cultura universal y me traes ahora también tú aquí a Hemingway y esta carga autobiográfica que hay en todo autor en sus libros y por eso bien decía él que mi psicoanalista favorita es mi máquina de escribir. Y a veces puede ser el psicoanalista, la estufa también, o sus pinceles, así es, pues bueno, amigas, amigos, gracias por estar aquí. Queremos leer pronto tu novela. Gracias por permitirnos llegar a ustedes y Piñón. A mí me preocupa mucho eso porque hay una especie de globalización, pero de globalización donde son exclusivamente unas notas las que van. Yo estoy muy preocupado, por ejemplo, de que ya no sé cuándo hay una exposición de pintura, que a mí me gusta mucho la pintura. De repente me entero que pasó una exposición en quién sabe qué parte, o errores de, porque ya es otra gente que nace el periodismo cultural, o no presidente, la corrección del... Yo me he encontrado, por ejemplo, y lo he insistido mucho, que he visto varias veces que Francis...